hola qué tal yo soy la mar de sala y esto no es país para abejas vamos hoy con otra recetita de cordero en este caso también pierna de lechal que me encanta y la vamos a hacer en esta vez en esta ocasión en adobo vale pero un adobo fácil sin complicaciones no te vayas a buscar una especie yo que sé a dónde que no que no cuatro cosejas y vais a ver qué espectáculo de receta aquí tengo la pierna la voy a retirar ya sabéis que os dejo los ingredientes en la cajita de información y vamos a ir añadiendo los de uno en uno en otro cacharrito aparte venga estoy hoy que me explico estupendamente vamos a empezar por 125 mililitros de vino blanco lo vamos a adobar y lo vamos a tener un mínimo de un par de horas pero si pudierais dejarlo toda la noche mejor que mejor de vez en cuando dándole la vueltecita venga continuamos cucharadita pequeña de perejil esto va volado cucharadita de ajo en polvo para mí son estas medidas luego si hacéis más cordero efectivamente más cantidad cucharadita de romero que vamos el romero una piquita más es especial le voy a poner a la fuente donde tengo el cordero le voy a poner la hojita de laurel ya para que no se me olvide cucharadita colmadita de pimentón de la vera dulce en mi caso que más un poquito de pimienta todo junto esto va rápido y veloz ahí pizquita de sal también al gusto mirar voy a hacer una medida de una cucharadita vamos a ver un poquito más que si no luego queda muy soso el adobo ahí está y ahora esperad un segundito que voy a exprimir el zumo enterito de un limón y añadimos también el aceite un segundito que me corto ya tengo por aquí he recogido un poquito ya tengo aquí el zumito de limón oye que ha salido bastante se lo añadimos que sabéis que el limón le da un toque especial y vamos a añadir tres cucharadas de aceite de oliva una dos y tres y ahora le voy a dar caña voy a mezclar bien todos todos los ingredientes y se lo vamos a añadir por crear por encima al corderinchi espera que retiro así traigo mi corderico para acá lo veis todo bien me parece estupendo vamos 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 que nos vamos que esto va rápido y ya veis los ingredientes muy muy básicos y el adobo es espectacular venga se lo añadimos así por encima y le vamos a ir dando la vuelta esto le va a dar un toque de jugosidad que lo vais a flipar dando 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 la vuelta de acuerdo pues estos son los primeros pasos y los primeros ingredientes como ya le queda muy poquito al cordero yo en mi caso lo he dejado tres horitas ya digo que si lo dejáis toda la noche mejor pero bueno tres horitas dándole la vuelta de vez en cuando os voy a contar qué es lo que le voy a poner yo de guarnición entonces voy a usar tres patatas medianitas que voy a cortar en rodajas cuatro tomatitos cherry que partiré por la mitad son los que me quedan y me apetece echárselos dos dientecitos de ajo en vez de cebolla me apetece echarle un buen trocito de puerro me encanta es muy parecido a mí me gusta mucho incluso para las ensaladas y un pimientito verde que voy a hacer en rodajicas esto es todo así que voy a liarme a picar todo esto y ahora muestro y vamos con el siguiente paso que es no hay menos te explico rápidamente que dices tú mar y que está vacía la bandeja pues sí os cuento el caldo reservadito aquí tengo ya todas las verduras toda la guarnición muy picadita que vamos a añadir así extendiendo ya mismo ahí vamos a echarlo todo todos los tomatitos los ajos la cebolleta vamos puerro en este caso ahí dejarme que le doy así un buen meneíto colocamos todo bien lo único que voy a hacer va a ser añadir un poquito de sal fijar los colorinchis que bien los coge hoy es un poquito de sal a la guarnición voy a colocar la pierna me voy a ir al horno y le voy a añadir un par de cacitos que se me ha escondido y cada 15 minutos o 20 iré añadiendo así un par de cacitos de el juguito hombre faltaría más ahí me voy al horno 180 grados fuego de arriba y de abajo entre una hora hora y cuarto a mitad de cocción le daré la vuelta fijaros qué espectáculo después de 30 minutos cómo va el tema voy a darle la vuelta un par de tenedores con mucho cuidadito y me voy otros 30 40 minutos que termine de hacerse bien lo iré pinchando para ver si está hecho movemos así un poquito y venga otros 30 35 minutos fijaros qué maravilla al final lo dejado otros 40 minutos más sí porque a mí es que me gusta que esté bien crujiente por fuera bien hecho por dentro y esto es una delicatessen yo lo voy a servir así mismo así que ni presentación ni nada te parece poco espectáculo este canta conmigo suscríbete dale al like tócame la campaña y la garapa pum y olé recuerda siempre que te quiero un huevo y medio no lo dudes nunca espero que te haya gustado esta receta porque madre mía de vida qué enamoramiento foto bonita venga venga adiós y y y y y y y y